Que bonitos ojos tienes Que bonitos ojos tienes Eres linda Eres linda Eres linda Eres linda Eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Eres linda Eres linda Eres con mi corazón A cambio de mi pobreza Malagueña Salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte Miglior cosa Eres linda Eres linda Eres linda Eres linda Eres linda Eres linda El cantor de una rosa Y decirte Niña hermosa El cantor de una rosa Eres linda Y decirte El cantor de una rosa Eres linda Eres linda